Yo vivo naveando sobre el tiempo ¿Me estás grabando? No me grabé, cabrón Que te olvides ya Toca, ¿está con tu unico? No, no, que yo así toca el patín Me dan miedo los objetivos Te la caro todavía, ¿qué te parece? No, pero duente aquí afuera, ya Vamos a grabar Sin pan Todavía no vamos a grabar, ¿eh? ¿No? No, 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 la quería tocar ¿Me traes la púa, Sorosa, que está por ahí? ¿La qué? La púa, la púa Se las canto a ver qué les parece Me da cambio No te comas la cabeza Con problemas Con problemas que no están Eso, quítatelo de la cabeza No te comas la cabeza Con problemas que no están Eso, sacalo, no suma Y te requemarás a violar Eso, es para mí, a proteger Bueno, no Kyu